¡Volved en vos, caballero! ¿Dónde está? ¿Ya podéis ver? En brazos de una mujer. Digo en vos, si en el mar muero, y en estos extremos dos, no el mar manso y cruel, pues cuando moría en él me sacó a morir en dos. Ya perdí todo el recelo que me pudiera anhelar, pues del infierno del mar salgo a nuestro gran cielo. Un espantoso huracán dio con mi nave a través para arrojarme a estos pies que abrigo un puerto verano, y en vuestro divino oriente renazgo, y no hay que espantar, pues veis que hay de mar a amar, una letra solamente. Y en ver tormentos mayores, crece amor en mis pesares, y si moría de mares desde hoy, moriré de amores. Y cuesta un dulce rigor en vos he llegado a hallar, dejadme volver al mar, para huir del mal de amor. Muy grande aliento tenéis, para venir sin aliento, y tras de tanto tormento muy gran contento ofrecéis. Pero si es tormento el mar y son sus ondas crueles, la fuerza de los cordeles pienso que os hacen hablar. Sin duda que habéis bebido del mar la ración pasada, pues por ser de agua salada, con tan grande sal ha sido. Mucho habláis cuando no habláis, y cuando muerto venís, mucho al parecer sentís que le da a Dios que no me da.